¡Eres lo bastante fuerte! ¡No tengo suficiente odio! ¡No! ¡Qué actividad! ¡Espera! Aún hay que esperar. ¡No! ¡No! ¡No soy más fuerte! ¡Dulce venganza! ¡No! 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 Necesito más tiempo. ¡Venganza! ¡Aún hay que esperar! No estoy listo Solo ha sido un aperitivo La pudiera Vuelvo a estar bien Ahora soy más fuerte Pierdo las fuerzas ¡Oscuridad! ¡Venga! 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 A ver, ¿qué podemos hacer? Necesito regresar. En tu interior. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!